Oración de hoy. Señor mío, siempre las palabras serán para darte gracias por tu amor y tus cuidados. Gracias por tu brazo amoroso cuando me hicieron falta las fuerzas. Gracias por tu mano firme que me defiende del peligro. Gracias por los consejos que me susurras al oído para ayudarme a tomar buenas decisiones y orientar mis pasos hacia destinos de paz y realización. Hoy quiero entregarte mis actividades, mis obligaciones, mis anhelos y te pido paz, prudencia y fuerza de voluntad. Por favor ayúdame a enriquecer mi vida espiritual, a obrar según lo que tú esperas de mí, a concentrarme en alcanzar mis objetivos, pero al mismo tiempo a tener una mano lista para ayudar a quien lo necesite. Te pido también por la vida de mi familia y de todos mis seres queridos. Aparta nos siempre de la oscuridad y del peligro o de situaciones que puedan hacernos daño. Danos tu bendición, concédenos salud y haz que tu luz resplandezca en cada uno de nosotros y nos ayude a vivir en serenidad y confianza. Gracias Señor. Si estás preocupado, debes recurrir siempre a la oración y permanecer ante el Señor hasta que te devuelva la alegría. San Francisco de Asís.